En este video revisaremos 5 claves del hombre más rico de Babilonia por George Samuel Clason. Un libro con principios básicos y casi universales de educación financiera para que pases de no tener dinero a llenar tu bolsa de oro como el protagonista. El libro cuenta la historia de Arkad, un hombre que se da cuenta que por más duro que trabaja, no logra ser libre y feliz. Por eso se adentra en una búsqueda para saber cómo ser rico, tomando consejos de gente que ya lo es y que tienen éxito financiero. Siguiendo el consejo de un rico, Arkad con el tiempo logró convertirse en el hombre más rico de Babilonia. ¿Qué consejos y qué principios siguió para eso? Bueno, eso te los cuento ahora mismo. Regla número 1. Empieza a llenar tu bolsa. El primer consejo que recibió Arkad para hacerse rico fue comenzar a llenar su bolsa de monedas de oro. ¿Cómo lo hizo? El hombre del que aprendió le dijo que cada vez que alguien le pague por su trabajo, él debía separar un 10% primero y luego usar el resto del dinero para pagar deudas, comprar comida, ropa y todo el resto de cosas que necesite. Si se repite esto en el tiempo, ingresar un 10% cada vez que recibas un pago en una bolsa, o en nuestro caso actual, una cuenta de banco, por ejemplo, verás que poco a poco irás acumulando y acumulando dinero. Si en tu caso crees que un 10% es demasiado, empieza con un 2% o quizás un 4%, o en realidad lo que puedas, y poco a poco ve aumentando esta cantidad. Siempre el paso más importante, recuérdalo, es iniciar. Regla número 2. Controla tus gastos. Cuando queremos comenzar a ahorrar, una preocupación que solemos tener, u obstáculo que podemos visualizar, es que no nos alcanza el dinero para comprar todo lo que necesitamos. Menos así tendremos entonces para además ahorrar. Bueno, si tú eres de los que piensas así, te invito a que un día revises con detalle en qué gastas exactamente todo tu dinero. Identifica todo gasto que estás haciendo desde compras de supermercado hasta esa suscripción a plataformas de streaming donde ves tus películas y series favoritas. Una vez que sepas hacia dónde va tu dinero exactamente, tienes que aprender a diferenciar entre lo que son necesidades y lo que son deseos. Las necesidades son aquellas cosas y las que no puedes vivir. En este apartado podríamos poner algo como el valor del arriendo de la casa en donde vives o las compras de comida en el supermercado. Mientras que en el apartado contrario, el de los deseos, son cosas que simplemente quieres, pero que si no tienes, puedes vivir perfectamente como podría ser la nueva consola de videojuegos que salió al mercado o ese teléfono de último modelo que compraste a pesar de que el teléfono que tenías no mostraba ningún desperfecto. Personalmente, no te diría que cortes todos los gastos que haces en lo que son tus deseos o tus quiero, pero sí los vayas controlando y te deshagas quizás de aquellos más innecesarios. No querrás ser toda tu vida un esclavo de tu trabajo, recuerda que ahorrar dinero es hacerle un pago a tu yo del futuro, para cuando éste lo necesite. Así que comienza a ahorrar bajando tus gastos y tratando de controlar todos esos impulsos que te llevan a comprar cosas que muchas veces no necesitas realmente. Regla número 3 Haz que tu oro fructifique Hacer que tu oro fructifique en palabras de hoy en día en la actualidad significa que inviertas tu dinero para comenzar a multiplicarlo y generar con él cada vez más y más dinero. Una vez que has ahorrado una cierta cantidad de dinero siguiendo los principios anteriores que te di, ahorrar y disminuir tus gastos básicamente, el siguiente paso es hacer que tu dinero se vaya multiplicando y crezca. Lo que se hace invirtiendo. No olvides que dinero parado, dinero que no trabaja, dinero ocioso, es dinero que pierde su valor poco a poco a causa de la inflación. Los ingresos pasivos, que son ingresos que no dependen directamente de tu trabajo, son aquellos ingresos a los que apunta el hombre más rico de Babilonia con esta regla. Imagina que tienes, por ejemplo, una gran piscina vacía e intentas llenarla con bales de agua, uno a la vez. Un trabajo arduo y muy pesado seguramente, y que refleja el cómo tú trabajas diariamente para ganar dinero. Los ingresos pasivos significan crear fuentes de ingresos que no dependan de ti directamente. Es como poner muchas mangueras apuntando hacia tu piscina vacía y luego abrirlas para que desde cada una fluya algo de agua. Y tú te puedas sentar, relajar y ver cómo tu piscina se llena sin más trabajo tuyo de por medio. Regla número 4. Protege tu tesoro de cualquier pérdida. En esta cuarta regla, Arkad nos hace tener conciencia de lo mucho que debemos cuidar nuestro dinero, y estudiar cada oportunidad de inversión en la que queramos participar minuciosamente. Es cierto que toda inversión conlleva riesgos, pero también es cierto que es tarea del inversionista conocer estos riesgos para evitar perder el dinero que con tanto trabajo ha reunido en alguna mala inversión. Hay que recordar ese viejo dicho que dice que el tiempo es oro. Y si bien yo no creo que sea exactamente así, si pierdes oro puedes recuperarlo después, pero si pierdes tiempo, este jamás va a volver. Si es cierto que el oro o dinero que reúnas es igual a tiempo de tu vida que has gastado en obtenerlo, ya sea trabajando, estudiando inversiones que luego harás, o como sea que lo hayas conseguido. Cuando hablamos también de proteger tu tesoro, no solo tienes que fijarte en la inversión en sí. Por ejemplo, pensar en comprar una casa para rentarla y ver cuánto dinero podrías cobrar en arriendo, o si tiene algo que arreglar cuánto te costaría hacerlo, sino que también tienes que fijarte en cosas sobre con quiénes haces los tratos cuando estás invirtiendo. Si quieres invertir comprando acciones de la bolsa de valores por internet, no vas a ir y lo harás a través del primer broker o corredora que te arroje Google. Necesitas primero fijarte en que sea una entidad acreditada para eso. O tampoco pensarías en prestar tu dinero para ganar un cierto interés, pero entregándoselo a cualquiera que no sabe si realmente te lo va a devolver por mucho que te prometa un gran interés a cambio. Regla número 5 Asegura ingresos para el futuro De acuerdo al hombre más rico de Babilonia, es importante asegurar ingresos para el futuro. Porque puede que hoy seas joven, fuerte, te vaya bien en tu trabajo y estás ganando mucho dinero, pero nunca sabes qué podría depararte la vida el día de mañana. Es natural que vayamos envejeciendo y en algún momento no podamos trabajar más, e incluso, si algo nos invalidase para el trabajo o llegásemos a morir, querríamos que nuestros hijos y nuestra familia tuviesen algún ingreso que les dejemos para ayudarles en su vida. Por eso, el hombre más rico de Babilonia te aconseja asegurar ingresos a futuro. Una forma de adquirir ingresos a futuro y asegurarte de que incluso sin tu trabajo, tú o tu familia, hasta sin ti, tengan algo, son los inmuebles, comprar casas o departamentos, distintos tipos de propiedades, para rentar y que éstas generen un flujo de dinero mensual. También puedes realizar préstamos, lo que hacía Arcad o la versión actual que tenemos hoy en día, que es el crowd lending, para que generen rentabilidades cuando tú ya no puedas trabajar. Tengo una regla extra para ti que también nos da el hombre más rico de Babilonia y esa es Aumenta tu habilidad para adquirir bienes. Para el hombre más rico de Babilonia, el conocimiento es dinero. Por eso, mientras más estudies y más conocimiento adquieras, más dinero vas a ganar. Conocerás formas de ser más útil y eficiente en tu negocio o en tu trabajo. Obtendrás capacidades y habilidades diferentes para hacer más dinero y todo gracias a tener las ganas y el hambre de superarte constantemente, a través de cosas como el estudio y el perfeccionamiento. Existen muchas personas que creen que la universidad es el final de su carrera de estudiante, pero esto no es cierto. Si decides ser doctor, constantemente debes seguir estudiando y perfeccionándote, porque hay cada día nuevos avances y descubrimientos en la medicina. Si seguiste, por ejemplo, el camino de ser abogado, verás en tu carrera que muchas veces se hacen reformas a leyes que creías conocer al revés y al derecho y que podrían sorprenderte. Y si quisiste ser arquitecto, siempre se van desarrollando nuevas técnicas de construcción, materiales más útiles y todo tipo de mejoras que te convendría saber. Y si bien estos son solo tres ejemplos en cada profesión, se dará algo muy parecido. Llegamos con esto al final del video. Por favor, si te gustó, considera suscribirte, porque vendrá mucho más contenido como este directamente al canal. También quiero recordarte que si bien un resumen animado como este es muy útil para conocer y refrescar conocimientos de un libro, creo que pocas cosas superarán la experiencia de leer el libro tú mismo. Así que en la descripción te dejaré un enlace para que compres el hombre más rico de Babilonia, si quieres hacerlo. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!